¿Quieres aprender a hacer estos en unos más super sencillísimos? Pues quédate con este video. Los ingredientes que vamos a usar para estos English muffins que te voy a enseñar a hacer, ojo, los ingredientes que tú ves aquí es el doble de lo que te voy a decir porque yo voy a hacer receta doble. Para hacer una sola receta necesitas un huevo, necesitas una taza de leche, necesitas tres cucharadas de mantequilla, media cucharadita de sal, dos cucharaditas de azúcar, tres tazas de harina y una cucharadita y media de levadura. Esto lo puedes hacer a mano, a máquina, como tú quieras. En esta ocasión yo voy a usar mi máquina y lo primero que voy a hacer es agregar mi leche caliente. Recuerda que la leche tiene que estar calientita, pero no tan caliente que vayas a matar la levadura. Siempre que trabajes con levadura es muy importante que le des tiempo de reposar. En esta ocasión yo le voy a agregar también el azúcar, que la puedes sustituir por miel de abeja si quieres, y le voy a agregar mi levadura. Ahora, entonces, le vamos a dar una mezcla súper rapidita. Y ahora sí, vamos a taparla y vamos a dejarla reposar nada más para que nuestra levadura se despierte. Regreso. Ok, después de cinco minutos, fíjate cómo está ya la levadura. Ahora sí, vamos a comenzar a agregar los siguientes ingredientes que son, súper sencillo. Vamos a agregar el huevo. Acuérdate que yo estoy haciendo receta dobla, por eso estás viendo dos huevos. Mezcla. Ahora vamos a agregar las tres cucharadas de mantequilla. Mezclamos. Y ahora vamos a comenzar a agregar la harina. Acuérdate que no hay una en específico. Voy a agregar tres tazas. La receta más o menos te pide tres tazas. Como puedes usar un poquito más, como quizá puedes agregar, necesitar un poquito menos. Entonces, al principio, agrégale dos tazas, empieza a amasar y tú vas a ver si requieres de un poquito de más o no. Ahorita yo agregué, voy a agregar cuatro tazas. Voy a empezar a mezclar y voy a ver si necesita más o no. Voy a agregarle otra taza más. Voy a dejar que amase un poquito y ahorita veo. Ok, requiere de un poquitito más. Entonces voy a agregar. Y voy a dejar que amase unos segunditos para ver cómo se va sintiendo mi masa. Si te fijas, a veces lo único que necesita nuestra máquina, o si lo estás haciendo mal, es que lo amases, lo amases. Y poco a poco esa harina se va incorporando y no requiere de más. Porque a veces le agregamos harina de mucho más y te queda así una masa súper dura y fea, ¿ok? Entonces, esto es lo que estamos buscando. Si estás usando una máquina, tienes que ver el fondo de tu recipiente. Si te fijas aquí. Entonces, lo voy a dejar mezclar cinco minutitos, nada más. Si lo estás haciendo a mano, trata de amasarlo un poco más. Y regreso. Algo que se me olvidaba mezclar. Una vez que le agregues, tienes que agregarle la sal. Así que ahorita se la voy a agregar. Tú trata de agregarla. Ups. Trata de agregarla. Cuando le agregas las primeras tazas de harina, que lo mezclaste y que ya viste que requiere de más harina, ahí es el momento de agregarle la sal. Claro que si se te olvida como yo, el chiste es que se lo agregues. Pero nunca le agregues la sal directamente a la levadura. Porque la sal mata a la levadura y eso no queremos. Entonces, un minutito más lo voy a dejar aquí mezclar y regreso. Ok, fíjate bien. Esta te queda un poquito pegajosa, pero no se queda en mi dedo. ¿Te fijas? O sea, es muy poquito. Eso es lo que estamos buscando. Entonces, ahora lo que voy a hacer es que hay que volverla a tapar y vamos a dejar que doble su volumen y regreso. Ok, si te fijas, mi masa ya dobló su volumen. Ahora lo que vamos a hacer es que en una charola de galletas, vas a poner masa, harina de maíz, que es esta amarilla, y lo vamos a espolvorear. Esto lo que nos va a ayudar es para que no se nos pegue. Entonces, ok, esta ya está lista. Y ahora voy a poner un poquito de aceite para agregar aquí mi masa. Ok. Ya tengo aquí mi masa. Entonces, como esta es más, voy a dividirla en dos esta, porque acuérdate que yo hice doble receta. Esta la vamos a poner en un lado y esta la vamos... La vamos a estirar un poquito para hacer los cortes. Entonces, que te quede más o menos que de una media pulgada, un tercio de pulgada de grosor, más o menos. Y entonces, puedes usar un cortador circular, una tapa. Yo voy a usar la tapa porque es ligeramente más grande y me gusta más este tamaño que este. Entonces, déjenme nada más le hago un poquito más, porque estos todavía se van a elevar. Los vamos a dejar reposar nada más veinte minutitos. Entonces, con esta voy a comenzar a hacer mis cortes con esta tapa. Ok. Y entonces, estas, si te fijas el grosor, los vamos a agregar a nuestra charola que tiene la harina de maíz. Y los vamos a poner ahí todos. Ok. Vamos a seguir cortando. Voy a seguir poniendo el resto de aquí. Los voy a tapar y voy a dejar que se eleven un poquito más. Solamente veinte minutos. Nada más. De quince a veinte minutos. Regresa. Fíjate bien. Aquí ya están todos tapados. Vamos a dejarlos descansar, que aquí están otros pocos. Los vamos a dejar descansar por veinte, quince, veinte minutos. Y regresamos al último paso. Y ahora pasemos al siguiente paso. Bien importante. Yo aquí tengo un comandito eléctrico. Lo puedes hacer en la estufa. Simplemente regula tu temperatura muy bajita y dale alrededor de cinco a siete minutos para que se cocine. Se caliente, perdón. Y ya lo único que vamos a hacer es que voy a comenzar a agarrar. Fíjate cómo crecieron. Entonces voy a agarrarlo y simplemente los voy a poner aquí. A que se cocinen este panecito. Este fue la sobra de lo que me quedó. Que ya no completamos un círculo. Entonces. Mira qué hermosos quedaron. Entonces comenzamos. Ve cuánto crecieron. Bueno. Entonces. Vamos a agarrar. Y. Vamos a dejar que estos se horneen. Entonces. Algo importante que es. Por ejemplo. Aquí. Que es eléctrico. Si lo haces en tu estufa. No lo vayas a hacer porque se te va a quemar. No es necesario. Lo puedes cocinar así. Simplemente yo he visto que cuando los tapo. Aquí el calorcito hace que se cocinan muy bien por dentro. Ok. Entonces vamos a hacer eso. Aquí está. Sí. Porque es eléctrico. No se me va a quemar. Y aquí está. Vamos a cocinar alrededor de. Cinco a siete minutos por lado. Así que ahorita regreso. Ok. Vamos a checar cómo van estos panes. Fíjate cuánto han crecido. Vamos a voltearlo. Si te fijas. Ve qué hermosura. Entonces vamos a voltear todos. Vamos a volver a tapar. De preferencia. Recuerda que si tú estás haciendo esto en tu estufa. No lo tapes porque se te va a incendiar el trapo. Ok. Por eso a mí me gusta mucho hacer estos. Aquí. En mi eléctrico. Porque así este. Vean qué belleza. Y huele fenomenal. Ve nada más que hermosura de panes. Ok. Ok. Estos ya están. Mira si te fijas. En el siguiente. Ya está. Súper rica. Entonces vamos a quitarlos de aquí. Y yo los pongo en una. Vejilla. Para que se terminen de enfriar. Entonces lo voy a poner aquí. Voy a comer todos mis panes aquí. Y voy a poner. Mi. Ay está bien caliente. Me encantó el tamaño. Ok. Voy a poner este resto. Y voy a hacer lo mismo. Los vamos a cocinar. Los vamos a tapar. Los voy a cocinar. Y. Regreso para darte ideas. De cómo puedes usar. Estos panes. Se despegó todo esto. Aquí te enseño cómo quedaron las mini pizzas. En esos English muffins. Perfectas, ¿no? Y ya están. Espero y te haya gustado este video. Dale por favor dedito arriba y compártelo. Si no te has suscrito. Hazlo. Y dale a la campanita para que te lleguen todos mis videos. Y ya es todo. Deja que se enfríen y ya los puedes guardar. Se pueden congelar perfectamente. Ya están listos para que lo partas. Y los pongas en el tostador. Con mantequilla, mermelada, unos molletitos. ¿Por qué no? O como las pizzas que te enseñé. Gracias. Estás en Cocinando Rico. Yo soy Gaby Santana.